entonces sí, vamos a desarrollar el post hoc de este y este nada más, esta no es significativa, tenemos un nuevo concepto y este nuevo concepto no es nuevo porque ya lo hemos venido haciendo evaluamos los supuestos una vez que ya, ah William dime muteo siempre pasa y bueno en el slide anterior nos va saliendo perfecto ¿verdad? pero que hubiera no sé si lo vamos a ver más adelante pero que hubiera pasado si hubiera existido interacción lo analizamos con post hoc que es lo que vemos la semana que viene ah ok ok y si únicamente el entrenamiento hubiera sido diferente digamos los algoritmos son iguales solo analizamos entrenamiento correcto ok ahí usted lo que puede decir ve y usted analizando eso lo que puede decir es dinomio algoritmo no se comporta distinto que los demás se comporta es la misma la misma cosa no mejoré el estado del arte pero descubrí que entrenar con 500 mil datos es de igual de efectivo que con 5 millones de datos y eso es un resultado chivísima por sí solo ¿me explico? ok entonces eso son parte de los virajes de los virajes que puede tener la tesis como yo les dije un compañero mío le pasó que lo que él planteó el ANOA lo que le la ejecución de experimentos lo que obtuvo era que tenía un rendimiento peor sin embargo dentro del experimento que él planteó él agregó una mezcla al algoritmo con algo más que no era ni siquiera el objeto principal de estudio que tenía un desempeño chivísima entonces esa clase de cosas se puede se puede hacer y hay que tener un balance a la hora y llegar nosotros diseñar lo que vamos a hacer en la tesis ¿por qué? un experimento bien planteado puede ser de que no cumplamos la hipótesis que planteamos pero aún así los resultados aleaños por ejemplo en este que acaba de ser un ejemplo sean suficientes de una para una defensa de tesis que son cosas que se pueden encontrar y nuevamente volviendo a lo que hemos hablado de labor científica es importante para otros investigadores que haya publicaciones que digan no se embarque no se vaya por ahí eso no sirve entonces todo eso todo eso es valioso ¿verdad? Gracias.